Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Para nadie es un secreto que en iOS 18 podemos, vamos a decir, personalizar nuestro dispositivo de una manera diferente. Podemos poner iconos donde quiera en la pantalla. En esta ocasión vengo a presentarle mi nuevo paquete de icono con algunas cosas adicionales como por ejemplo tiene algunos widgets animado y otros widgets que son estáticos. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Como les decía al principio del video, ustedes saben que en iOS 18 tenemos la posibilidad de poner iconos donde nosotros querramos, no importa en el espacio. Solamente podemos, vamos a decir, reorganizar los iconos donde nosotros queramos ponerlo. En esta ocasión quise hacer un paquete de icono inspirado en la versión de, inspirado en Vision OS y iOS 18. No sé si ustedes pueden ver que tiene como que un estilo entre las dos versiones de software. Tiene un diseño, vamos a decir, un poquito más futurista. No tanto como Vision OS, pero tanto con, no tanto como Vision OS, pero un poquito más inclinado a la versión de, a la versión oscura de iOS 18. Como pueden ver, tienen algunos, como les decía, también tienen algunos widgets animados. Como ustedes pueden ver, estos widgets, ustedes lo van a obtener cuando compren el paquete de iconos. Son animados, incluso ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran a estos widgets. No solamente lo que yo le he agregado, ustedes pueden hacer lo que quieran. Tienen estos widgets pequeños en la cual ustedes van a ver una información en específica, aunque ustedes lo pueden cambiar. Si quieren un tutorial de cómo se hace, déjenme saber aquí debajo en los comentarios y yo con mucho gusto les enseño cómo cambiar toda esta información de aquí. También tenemos este widget en la cual ustedes van a ver su calendario, los eventos que ustedes tengan o su recordatorio. Pero como les dije, ustedes pueden personalizar estos widgets como ustedes quieran. Aquí tenemos otros widgets. Este está inspirado en el centro de control de iOS 18. Como pueden ver, es un poquito parecido. No sé si se dan cuenta. Y este otro también. Y el que más me gusta es este porque tiene un menú en la cual tú lo puedes esconder y solamente te saldrá esta barrita en la parte de arriba. Y cuando tú lo presionas, tiene todas estas funciones. Aún no funciona al 100% en iOS 18 porque la aplicación de Ouija no ha sido actualizada para que funcione al 100% en iOS 18. Pero en iOS 16 o iOS 17, estos widgets te van a funcionar perfectamente bien. O sea, al 100%. Como pueden ver, en algunos casos se queda un poquito lagueado, pero no tiene que ver con el dispositivo, sino con la aplicación de Ouija, que es la que yo utilizo para crear estos widgets. Como ustedes pueden ver, tiene muchas funciones, tiene muchas cosas. Todo esto ustedes lo pueden cambiar a su ciudad o lo que sea que ustedes quieran que el Ouija le presente aquí. Así que todo esto estará disponible en la descripción del video, la cual ustedes lo pueden descargar. También estará una página en la cual ustedes pueden ver los paquetes. Antes de seguir con este video, quiero decirle que yo tengo una página en específico para estos íconos. Como pueden ver, aquí están los íconos. Le va a decir todos los íconos que tiene, todas las funciones que trae. Aquí estará todo. Solamente entran a esta página. El link se lo va a dejar aquí debajo en la descripción. Y también, otra cosa que le quiero mencionar es que estos íconos tienen tres versiones. Una versión en la cual solamente están los íconos de Apple, o sea, lo que vienen por defecto en iOS. Otra versión es la que los íconos de Apple y también tienen otros íconos, las redes sociales y todos esos íconos. Y uno exclusivo que va a tener todos los íconos más los widgets. Y también van a recibir actualizaciones de cualquier ícono que ustedes quieran. Pueden pedir un ícono o tres íconos y yo se lo voy a agregar en la versión de estos paquetes que ustedes elijan. Pero solamente lo pueden hacer en la versión que es completa y la versión exclusiva. Así que para agregar un ícono con la aplicación de Atajo es bastante sencillo. Solamente buscamos la aplicación de Atajos y aquí le damos a este signo de más. En la parte superior derecha le damos aquí a Abrir Aplicación. Y aquí vamos a buscar la aplicación que nosotros queremos poner. Como por ejemplo la aplicación de la App Store. Vamos a darle un clic y después en la parte de arriba tenemos esta flechita. Le damos un clic y le damos Agregar a la pantalla de inicio. Aquí ustedes le pueden poner un nombre si ustedes quieren, pero yo le quito el nombre para que se vea un poquito más bonito. Así que vamos a buscar la aplicación de la App Store que tiene que estar por aquí. Vamos a ver si la encontramos. Como ven aquí está la aplicación. Le damos un clic y después le damos Agregar. Ya aquí se va a agregar automáticamente la aplicación a la pantalla de inicio. Así que de esta forma es que ustedes pueden personalizar su dispositivo en iOS 16, iOS 17 y iOS 18. Si ustedes tienen alguna duda déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Si quieren una actualización de algunos íconos también lo pueden hacer en la página en la cual estará disponible. Todo lo que necesitan estará en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete porque voy a hacer más contenido acerca de iOS 18. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.